Los niños de la comunidad indígena de Sutiaba todas las tardes llegan a la casa de Don Chepe a buscar a su novia, la Gigantona, que los acompaña en el recorrido por las calles, donde los tambores son el previo aviso que la Gigantona y el Pepe Cabezón están cerca. Estos muchachos pues desde en septiembre ya vienen a inscribirse con su grupo, ya vienen con sus cinco muchachitos, uno de ellos es responsable, vienen a visitar y a buscar a cada dueño de la Gigantona que normalmente ellos salen. Nosotros conformamos el grupo de seis integrantes, dos cargadores, dos tocadores, el Bombo y el Pepe. Nosotros ya venimos saliendo de chiquitos y lo hacemos porque ya es como una tradición aquí y para alegrar a día a las familias nicaragüenses, leonesas. Tienen a mi dama con su vestido de alto talle, pues a ella me le dicen a Chimbarona porque le baila en media calle. A mi me gusta el baile de la Gigantona y el Pepe Cabezón porque es una tradición histórica que va dando alegría a los niños y año tras año sigue regalando esa alegría. Y es importante conocer nuestras tradiciones porque, por ejemplo, se representa a la mujer española y el enano cabezón representa a nosotros que somos indígenas y la gran cabezota significa la inteligencia porque nosotros podamos ser pequeños pero con una gran inteligencia. Esta tradición que hace reír a los más pequeños y grandes en casa llega con sus integrantes a alegrar un rato a las familias. Esa es la alegría de León en este mes, mes de noviembre y de diciembre. Un atractivo para los niños, para los menores del hogar que siempre quieren que se les dé una bailada y que hacen que a los mayores les demos ese placer. Todos los días pasan como 5, 8 gigantonas diarios. Nosotros nos deleitábamos cada vez que sucedía una tradición que ha cambiado muchísimo, porque antes era con máscara, es decir, el que recitaba era con máscara. Esta ciudad donde la memoria histórica permanece presente, los antiguos gigantoneros y copleros recuerdan como esta tradición ha cambiado a través del tiempo. Las gigantonas que hacíamos nosotros no eran bonitas, eran unas grandes narices, grandes, hermosas, grandes, no las bailaba cualquiera. Buscábamos al bailador que fuera un hombre alto, recio, porque las gigantonas eran, ahora mira un poco, gigantonitas chiquitas, eran grandes, por eso le llamaban gigantonas. Las coplas son las manifestaciones literarias, históricas, religiosas y hasta políticas. Entonces viene el coplero bailar a la par de ella y le tira sus versos, como dice, de que te deje venir con tu pelito tendido, no deseara ser tu novio, sino que tu marido. Una de las coplas tradicionales es esa que decía, que nadie me insulte a mí, ni haya un perro que me ladre, porque el que me buje un poquito, aquí se encontró a su padre. La gigantona, la gigantona, ahí va, ahí andaban en las calles, grabando las coplas, porque hay muchas coplas. Uno conforme la trayectoria de la historia de León y de Nicaragua, ahí va sacando la mentalidad y las proporciones, pedazo por pedazo, rimándolas en estrofa. No es necesario tener el punto de vista desde un solo, como por decir, nosotros somos gigantoneros y venimos con tradición, le bailamos a este pueblo, que es la ciudad de León. Indiscutiblemente, si usted llega a León para los meses de noviembre, diciembre y enero, podrá disfrutar de esta bonita tradición, que satiriza a la mujer española y que enaltece a la indígena a través del enano cabezón, símbolo de inteligencia y valentía.